No se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado de coco, yo solo sé que montaron Antinati geto, antinati geto, Hopping in tIGETO Antinati geto, antinati geto Antinati geto Antinati geto Ant, 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 ant. ant, 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 ant. El que estoy party, todo el mundo es mi body, y amas flow las pa' faris, ya perfecto ese party. Mamita está bien salvaje y aunque estoy de safari, D no le baje con ganas de ser ridera de ti. Ese bueno te aquí late, sentí nota los pilates. O tu ganas o yo ganas, o no lo dejamos en empate. En mi caso se remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se lo cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Andi nadi get yo Andi get yo Happy indi get yo Andi get yo Andi nadi get yo Andi get yo Happy indi get yo Andi get get Andi nadi get yo Andi nadi get yo Andi nadi nadi get yo Andi nadi get yo Andi nadi get yo Andi nadi nadi get yo Andi nadi nadi get yo Gracias por ver el video.